Hay un país más allá de los corredores turísticos, Tranqueras al Mundo, con Ana Murature. Aupician este programa. Aupicia Banco Provincia. Una super ciudad se está construyendo en el campo, para recibir a cientos de máquinas en acción, y miles de visitantes del país y del mundo. Agroactiva, la super muestra, ya toca tierra. 6 al 9 de junio, Amstron, Santa Fe. El equipamiento de seguridad que trae el nuevo Fiat Argo, te hace sentir tan seguro como cuando andabas en la bici con rueditas. Con tu viejo a tus espaldas impulsándote, obvio. Linda época con mi viejo. El nuevo Fiat Argo es un auto totalmente nuevo en diseño, innovación y potencia. Nuevo Fiat Argo, no manejas, sentís. FS Automóviles Argentina, C. Carlos María de la Poblera, 297, piso 25, equipamiento según versión origen Brasil. Jornada, campo del IPCBA en Carlos Tejedor, provincia de Buenos Aires. Un encierre rentable que produce energía para la comunidad. Miércoles 23 de mayo, establecimiento La Micaela. A 2.500 metros del acceso a Carlos Tejedor por Ruta Nacional 226. Participa el INTA. Entrada gratuita, cupos limitados. Informes e inscripción en www.ipsba.com.ar o al 011-5353-5090. Con Stil, salí a la cancha con el mejor equipo. Con la compra de productos seleccionados, ganás premios instantáneos y participás en sorteos de camisetas y pelotas oficiales. Stil, pasión y calidad al mejor precio. Promoción sin obligación de compra, vale el 15 de abril 2018 al 15 de julio 2018 en los concesionarios oficiales Stil, sitios en la República Argentina, excepto aquellos ubicados en la provincia de Río Negro, Neuquén y Tierra del Fuego. Consulte a base y condiciones en www.stil.com.ar y concesionarios a la de Dios. Muy pero muy buen día a todos, ¿cómo les va? Bienvenidos, abrimos las tranqueras al mundo de par en par y por supuesto nos ponemos cómodos, te invitamos a relajarte, te invitamos a ponerte las alpargatas, te invitamos a prepararte para este fin de semana largo, por supuesto, porque vamos a estar celebrando el Día del Trabajador. Así que muy feliz día a todos, a todos los que trabajamos. En realidad la vida misma es un trabajo, así que feliz día para todos. Los que están esperando ese trabajo, los que están ya comenzando, los que terminaron un trabajo y todavía no saben cuál será el próximo, los que no tienen ganas de trabajar, pero que en algún momento van a tener que hacerlo, todos, 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 vamos a estar disfrutando de un fin de semana largo, con puente en el medio un lunes raro, porque es puente pero no es puente, sí pero no, una cosa rara, viste, que te enfrenta y te pone en una situación en la que decís, ¿me lo tomo o no me lo tomo? ¿Me lo descuentan o no? ¿Me lo pagarán o vayas a ver qué cosa? Bueno, lo importante es que tomes cartas en el asunto y te hagas responsable de que sos un trabajador, sos un trabajador aunque lo hagas en tu casa, esas damas de casa que tanto se enforcen y tanto trabajan para nuestro bienestar, también van a estar celebrando. Y nosotros estamos aquí con Paulita Escopa, allí en la producción periodística, trabajando arduamente con Cata, ¿qué trabajo que le da? Usted a Cata le da trabajo, me parece, porque esa criatura es un amor, si no fuera por la madre que le ha tocado. Están allí poniendo a punto el campo, están preparándose para este otoño, barriendo algunas hojas y no cortando ningún árbol. No es época de poda para todos aquellos que quieren arrancar a podar árboles, no es época de poda. Primero, los árboles no se podan. Segundo, no es la época todavía. Hay que esperar a que junio haga de las suyas con el frío y quizás julio con el frío más profundo. Pero ahora no poden. Dejen que las hojas caigan, que tienen también una función. Y estamos con Pablo Quintas. Mirá vos justo el nombre. ¿Nos cae justo, Pablo, para hacerte cargo de la quinta de nuestro campo? ¿Te parece? Y claro, alguien tiene que hacer la huerta. Yo me ocupo de traer las semillas, me ocupo de buscar las formas y de dar vuelta a la tierra también. Y Pablo allí, en los controles, se ocupa de que todo esté en orden. Mi nombre es Ana Muratura y te doy la bienvenida. Nos ponemos cómodos, nos relajamos y repasamos, si te parece, los principales títulos de la semana. Impresionante choque de un barco contra un muelle en Puerto General San Martín. Se trata de un buque de bandera de Hong Kong que iba a descargar harina de soja y maíz, pero perdió el control mientras intentaba realizar una maniobra. La embarcación mide 229 metros de islora y una manga de 38 metros. Todavía no tenemos más información sobre si hay personas heridas o algún otro tipo de pérdidas. Echeverry despide a más de 300 trabajadores en agroindustria. Desde la cartera agrícola indicaron que se trata de parte de un proceso de modernización del Estado. Se trata del 9% de la planta permanente de las oficinas. La actividad inmobiliaria rural creció 15% en un año. Así lo informó el último índice de la Cámara Argentina de Inmobiliarias Rurales, que marcó 41,5 puntos sobre una base de 97,5. El índice elaborado por la entidad es de elaboración ininterrumpida desde hace 5 años y refleja la actividad del mercado inmobiliario rural en todo el territorio nacional. Inauguraron el primer centro de producción de semillas orgánicas del país. Se encuentra en la ciudad de Termas de Río Hondo, en la provincia de Santiago del Estero. La iniciativa plantea la producción de semillas de calidad orgánica de hortalizas de hoja y curcubitáceas certificadas y registradas por el INASE, promoviendo así las buenas prácticas agrícolas. El campo de cara al progreso. Comparta novedades, fotos, videos y todas las entrevistas. Encuéntrenos en Facebook, Tranqueras al Mundo. Y seguimos aquí con nuestras Tranqueras al Mundo abiertas de par en par y ya sabés que para compartir todo tipo de información podés hacerlo a través de nuestro Face, Tranqueras al Mundo, o Anita Murature. Y por supuesto vamos a estar atentos y expectantes a todo lo que suceda aquí en el país. Y en los alrededores también, ¿no? Porque nuestra economía no depende netamente de lo que pasa acá. Las movidas externas también pueden llegar a complicar o a facilitar las posiciones argentinas. Lo importante es cómo actuemos nosotros, cómo tomemos determinadas medidas y cuál es el rumbo que decidimos encarar para llevar adelante este país que es tan complejo con tan pocos habitantes. A veces me pregunto, digo, bien si fuésemos, no sé, esta cantidad de habitantes en un pedacito de tierra como la provincia de Buenos Aires. Estaríamos todos muertos prácticamente o no. Quizás si fuese todo más reducido sería todo más complejo y ahí realmente saldríamos a pelear y a ponernos todos de acuerdo, ¿no? En un camino. ¿Por qué hablo de todo esto? Porque, bueno, luego de 26 años, hay un informe que nos llega, la carne de cerdo de los Estados Unidos ya tiene libre la vía para ingresar a la República Argentina y desde la Mesa Nacional de Producción Porcina, que nuclea a la totalidad de las instituciones que representan la producción primaria de cerdo del país, le han solicitado al Gobierno Nacional restringir la importación por 180 días y la creación de un registro de importadores, distribuidores y expendedores de carne importada, como así también la implementación de controles claros y efectivos de trazabilidad de la carne congelada. Y vamos a conversar con Juan Luis Uccelli, él es el presidente de la Asociación Argentina de Productores Porcinos y amigo de la casa, que nos va a contar en qué etapa de estas negociaciones estamos y qué es... Bueno, ya hemos hablado en muchas ocasiones qué es lo que puede pasar si empieza a ingresar carne del extranjero mucho más económica, qué es lo que puede pasar con los productores aquí. Pero vamos a escuchar a ver en qué condiciones está el productor porcino hoy. Muchas gracias, Juan Luis Uccelli. Bienvenido, Ana Muratura lo saluda, ¿cómo va? Ana, gracias por el llamado y nuevamente agradecido por participar de tu programa que es muy importante para nosotros. Bueno, para nosotros también es muy importante saber en dónde estamos, dónde estamos parados, dónde está parada la producción y cuál es el camino que se está tomando, a dónde nos puede llegar este camino y realmente ver cuáles son las opciones que tenemos aquí en Argentina para hacer las cosas bien. Mira, fue un año complicado el que empezó con el tema de la sequía, afectó de forma directa a los productores porcinos, porque al condicionarse y subir el precio del maíz y la soja automáticamente subió el costo de producción de los productores, más allá que subieron de una forma exagerada los impuestos, los servicios, el flete, y eso provocó una suba del 40% de los costos, una queda en el precio de venta del productor a la cadena, o sea, al momento de venderla en su tranquera o puesto en el frigorífico. No el precio mostrador. Pero, increíblemente, subió casi un 9, un 10% al público. Entonces, acá nuevamente se produce una situación de que la producción primaria, y no hablo solamente del cerdo, puedo hablar de un montón de productos que producimos acá en Argentina, alimentos, que salen baratos del punto de origen y llegan a un precio mucho mayor e inadecuado al consumidor. Esto es lo que produjo, sumado a una oferta mayor de carne vacuna, una oferta mayor de carne aviar, y a un aumento de las importaciones que están entrando de Brasil y Dinamarca, y ahora, ya en breve, el ingreso de carne desde Estados Unidos, genera una situación muy complicada, que nosotros imaginábamos hace un mes y medio, dos meses atrás, que iba a ser un año difícil por la sequía, con una salida de pequeños productores que no iban a poder afrontarla. Pensábamos que de los 4.600, más o menos 1.000 iban a estar en una condición complicada para poder salir de esta situación, pero con estas cosas que se agregaron, hoy te digo que el número subió a 2.000 o 2.500, quiere decir casi el 50% de los 4.600 productores que hay en el país, que venden y que entregan a un frigorífico, por lo menos un cerdo, puede haber una cantidad mucho mayor de productores que no están inscriptos, puede desaparecer del sector. O sea, cuando nosotros nos encontramos con eso, nos preocupa mucho, se armó la Mesa Nacional de Producción Porcina, que abarca todas las entidades que representan a todos los productores del país, hicimos un petitorio, se lo entregamos el último martes al señor Ministro, y la verdad que nos dio una respuesta poco aceptable desde el punto de vista de lo que nosotros representamos. Tenemos 38.000 puestos de trabajo directos, 35.000 indirectos, mantenemos a la gente en el campo, y la respuesta fue, no vamos a cambiar nada, el tema de importación, vamos a seguir importando. La verdad que lo que se importa es muy poco, y si algún que otro productor se tiene que ir, bueno, será por ineficiencia. Cuando dicen esto, preocupa mucho, porque para ellos es un número de la planilla de Excel, para nosotros es un nombre y apellido de un productor que se va del campo y pasa a ser un pobre de la ciudad, porque con 10 hectáreas no se puede caer en el campo haciendo soja, maíz o cualquier otra cosa, y terminan siendo un pobre de la ciudad que tampoco lo puede absorber porque no hay mano de obra necesitada en la ciudad. Acá, un punto, ¿no?, antes de que continúes, porque me parece también interesante hablar de la ineficiencia, cuando hablamos de lo que estaba diciendo yo en la introducción, ¿no?, un país que, bueno, lo vienen diciendo, creo que mi tatara tatarabuelo lo debe haber venido diciendo y se lo fue pasando a... De generación en generación. Sí, viste, a todos en la familia, en un país tan grande, tan vasto, tan rico, ¿se puede ser ineficiente solamente produciendo o se puede ser ineficiente también tomando medidas de política, digamos, económica? Mirá, yo creo que adentro de la granja, con mayor o menor eficiencia, somos competitivos. Los niveles de producción en Argentina no son malos, son similares a lo que hay en el mundo, razón por la cual podemos competir. Ahora, ¿qué pasa? Tenemos que sacar el cerdo ese de la granja, tenemos que empezar a pagar los impuestos, tenemos que pagar los servicios que son carísimos, entonces ahí perdemos competitividad. Y eso no es culpa del productor, al cual le exigen, sea más competitivo, sino culpa de un gobierno que maneja al Estado de una forma equivocada y con políticas que están preparadas, por lo que nosotros vemos y por el discurso que nos han dado el martes pasado, para un país de 20 millones de habitantes. Tenemos 45, quiere decir que están sobrando en un país tan grande, como decías vos, 25 millones de habitantes, pretende que seamos Australia o que seamos, no sé, o Canadá, un país muy grande con mucho menos habitantes y bueno, me parece que no es la realidad. Argentina siempre fue, una de las cosas que se caracterizó es ser productora de alimentos y estamos castigando, trayendo productos de afuera que no necesitamos, encareciendo o perjudicando la balanza comercial, porque la balanza comercial es mala y con esto pasa a ser peor, y para que el señor Caputo vaya a pedir plata afuera para pagar esa balanza comercial negativa. La verdad que no es un razonamiento lógico y no tiene nada que ver con lo que el señor presidente nos vendió y estamos todos de acuerdo que íbamos a hacer el supermercado del mundo. Lo que pasa es que se equivocó y capaz que el supermercado hoy vamos a hacer de acá del mundo porque vamos a recibir productos de todo el mundo que vamos a tener que comprar acá. Juan, pienso también en el tema de los costos, ¿no? Históricamente el interior siempre fue más caro. Esto no es una realidad de este gobierno ni de la anterior. Siempre fue más caro producir en el interior. Tener luz, tener gas y tener servicios de agua siempre fue muy caro. Los pueblitos muy chiquitos dependían de cooperativas. Las cooperativas siempre, por H o por B, no sé por qué los distribuidores de servicios siempre se aprovechan, o porque son pocos o porque son muchos. El tema es que se pagaba muy caro. El tema impositivo, hablaste de que tendríamos que ponernos todos en fila y decir, bueno, yo tengo que pagar esto, yo tengo que hacerme responsable del otro. Pero el tema impositivo también es muy caro en algunos aspectos que tienen que ver con, por ejemplo, el transporte, que también hace que se encarezca el producto final en la góndola. Tiene que ver también con lo que se paga por un empleado por tenerlo en blanco en toda la cadena productiva. Y tiene que ver también con que parece que siempre estamos peleando por si traemos o si ponemos afuera. Acá es como que no terminamos de organizarnos nosotros con lo que tenemos, tratar de vivir de una manera un poco más justa con lo que pagamos y con lo que usamos. Y también trabajar sectorialmente. Si uno produce cerdo en la zona oeste de la provincia de Buenos Aires, ¿por qué no se trabaja, como siempre se habló, en crear frigoríficos, en crear puestos de trabajo en esa zona, en tratar de postar allí, de venderlo por zonas, de ocupar, digamos, lo que es esta República Argentina? O sea, te nombré muchos temas que me parece que vienen de la mano y que no terminan de organizarse, ni bajo este gobierno, ni bajo el anterior, y mucho menos para atrás. Así es, Ana, lamentablemente hay un problema. Yo lo que sí te quiero decir en este momento es que del sector privado estamos presentando propuestas, no vamos a llorar para tener un gobierno que nos proteja como una gallina puede proteger a los pollitos. No queremos eso, para nada queremos eso. Sí que nos dé reglas claras, que nos permita ser competitivos con el producto de bienes de afuera, y que después, en una situación como esta, que China se está peleando con Estados Unidos, dos elefantes enormes se pelean, y ponen condiciones, Argentina no puede ir con la idea de contramando de abrir el mercado a todo el mundo, porque es bueno saberlo, que nosotros le abrimos la carne de cerdo de Estados Unidos, y Estados Unidos hace dos años que no nos hable de la carne de vacuna, que tiene que abrirla por un dictamen de la OMC. Nos cambiaron limones por cerdo. Eso ni nos cambiaron limones, los limones tienen que ver con que tenemos un embajador allá que fue representante de los limones acá en Argentina, y que hoy está allá, y hizo muy bien el trabajo y vendió los limones allá. No nos cambiaron, yo no hablo de cambiar. Sí están entregando sectores que son estratégicos, porque yo no sé, y acá llega siempre el problema, no sé si somos buenos haciendo autos o computadoras, lo desconozco. Ahora somos muy eficientes haciendo cerdo. Entonces, ¿por qué si sos eficiente haciendo cerdo? ¿Por qué abrís tu mercado cuando el resto de los países lo está cerrando? Entonces, vos ponés condiciones, ponés lo mismo que hace Estados Unidos. Estados Unidos hace dos años tiene que entrar la carne de vacuna en Argentina y siempre falta el papel de la abuela. ¿Por qué acá enseguida le decimos, mirá, con la foto de Trump entrás? Entonces, esa es la falta de inteligencia del comercio exterior, que fue uno también de los mensajes del señor presidente, que dijo, vamos a tener un comercio exterior inteligente. Y hasta ahora, justamente, es todo lo contrario. La balanza comercial es negativa. Ustedes pidieron restringir las importaciones de carne de cerdo por 180 días. ¿En qué puede cambiar esto en el futuro de los productores? Primero te digo que nos dijeron que no. Entonces, ya la propuesta que estamos haciendo la voltearon. ¿Qué podría haber cambiado si se tomaba la...? Era restringir, no cerrar las importaciones. Era exigir un poco más de condiciones, verificar que el producto congelado entre congelado y se venda congelado, hacer los análisis que se tienen que hacer al momento de llegar al país la mercadería para ver que no tenga absolutamente nada. O sea, yo creo que son medidas que uno puede hacer y puede tomar sin generar un conflicto internacional y que son en beneficio de la producción nacional. Y este gobierno, vuelvo a repetir, nos salimos muy dolidos de la reunión. Yo no iba con mucha esperanza de la reunión, pero la poca esperanza que llevaba se encargaron de destruírmela toda. Y estamos hablando con un interlocutor en un gobierno donde el ministro de Agroindustria no existe, el ministerio no existe y no este ministerio. Varios ministerios anteriores no existieron en Argentina, donde somos un país que produce alimento. Y entonces, donde es más importante el presidente del Banco Central que el ministro de Agroindustria cuando tendría que ser totalmente al revés. Bueno, evidentemente están las posiciones enfrentadas porque ustedes hicieron una propuesta, directamente se las descartaron. Me da la sensación de que no existe canal de diálogo, que esta decisión ya se tomó. Y por otro lado, esto que hablabas, ¿no?, de los controles sanitarios. ¿Hay una obligación en el mundo, esto ya lo habíamos hablado anteriormente cuando existía esta posibilidad de que ingresara gran cantidad de carne de los Estados Unidos, de cerdo, hay una normativa en el mundo civilizado en la que tenés que poner, estampillar, digamos, el alimento para indicar la procedencia. ¿Al menos eso se va a cumplir? ¿Uno va a poder encontrar la carne y poder conocer el origen de esa carne? Mirá, lamentablemente es parte del problema y ellos nos dijeron que el Ministerio de Producción, que es quien está atrás de esto y controlándolo, tiene 15 personas en todo el país para hacer el seguimiento de todos los productos, no de la carne de cerdo, de todos los productos. ¿Te podés imaginar que esas 15 personas... Bueno, perdón, pero eso es como decir, mirá, tengo 500.000 policías en la provincia de Buenos Aires y te matan, y bueno, lo lamento, no tengo más. Pero 15, ¿sabes lo que significa? 15 personas para todo el comercio y que ingresa de Argentina en control, en góndolas, supermercados, por supuesto, van a los grandes supermercados, nadie fue a una carnicería. Entonces, es medio tomar el pelo y justo, bueno, en el caso mío, yo mucho no tengo ya para que me tomen, y bueno, estamos esperando, yo creo que el Ministro tiene fecha de vencimiento, y bueno, ya creo que nosotros seguimos con el diálogo, con la parte técnica, la parte política me parece que está agotada, y si vamos a saltar a la Jefatura del Gabinete, pues creemos que tenemos que hacer un paso más antes de tomar una determinación un poco más fuerte, y estamos pidiendo una reunión con la Jefatura del Gabinete para plantear los mismos problemas, y si ahí no tenemos respuesta, bueno, ahí se harán cargo de qué es lo que vamos a hacer, porque a los productores les tenemos que hacer, nosotros estamos del lado de los productores, no estamos del lado de funcionarios que están detrás de una computadora y que desconocen la realidad de la Argentina. Juan, muchísimas gracias por tu tiempo, buen fin de semana, y feliz Día del Trabajador. Gracias, Ana, igualmente a vos, que sos, creo, no sé si es la primera, pero la segunda trabajadora, sí. La primera fue mamá. Gracias, un abrazo. Un beso grande. Hasta luego. Juan Luis Ucheli, presidente de la Asociación Argentina de Productores Porcinos, aquí en Tranqueras al Mundo. Ave María, cuando serás mía, si me quisieras, todo te daría. Ave María, cuando serás mía, al mismo cielo, yo te llevaría. Vive tan solo una palabra, que me devuelva la vida, y se me queden en el alma. Porque sin ti no tengo nada, envuélveme con tus besos, refugiame en tu guarida. Y cuando yo te veo, no sé lo que siento, y cuando yo te tengo, me quemo por dentro, y más y más de ti yo me enamoro. Tú eres lo que quiero, tú eres mi tesoro. Ave María, cuando serás mía, si me quisieras, todo te daría. Ave María, cuando serás mía, al mismo cielo, yo te llevaría. Te quiero contar sobre la excelente jornada ganadera, que se vive junto a IPCBA, en este caso, en Junín, donde más de 400 productores, se dieron cita, en el establecimiento de Ricardo Colonel, cercano a la ciudad de Junín, para interiorizarse, en un planteo eficiente, de pequeña escala, en el marco de una nueva jornada campo, del IPCBA. El evento comenzó con una recorrida por el campo, con dos paradas técnicas, y continuó con la disertación, de distintos especialistas, en el predio de la sociedad rural local. También te quiero contar, que Agroactiva y ASFA, unen lazos de cara a junio. La cooperativa participará, nuevamente, de la mega muestra, con su amplio portfolio de productores, y rematará todos los animales, del espacio ganadero. Agroactiva se llevará a cabo, del 6 al 9 de junio, en la autopista Rosario Córdoba, y Ruta Nacional, número 178, en Armstrong, provincia de Santa Fe. Ave María, si un día será María, Ave María, Ave María, Ave María, Ave María, Sentile el pulso a la ciudad. Radio Palermo, Radio Palermo, 94.7, 94.7, producciones independientes. Ya sabes, te despertás el domingo, y Campo Minado te abrevia lo que pasó. Te adelanta lo que se viene. Y te dispone bien para empezar el mejor día del fin de semana. Campo Minado, domingos de 9 a 11, con Adriana Balaguer y equipo. Te esperamos. Resumen semanal. El resumen de las noticias más importantes de la semana, en una sola hora. Resumen semanal. Los viernes a las 20. Resumen semanal. Para repensar lo que pasó. Todos los días sos bien argento, pero lo potenciás los lunes de 10 a 11. El Candelero, con la conducción de Alicia Achinelli y Nicolás Vázquez. Producción, Celeste Gianinelo. Todos los domingos, a las 11. RPLN. Tranqueras Sustentables. Y seguimos aquí con nuestras Tranqueras al Mundo. Seguimos aquí con nuestras Tranqueras al Mundo abiertas de par en par. Y, por supuesto, invitándote a que formes parte de toda la información a través de nuestro Face, Tranqueras al Mundo o Anita Murature. En cualquiera de los dos nos podés seguir y nos podés compartir todas las novedades. Y, por supuesto, allí vas a poder escuchar también el programa. Luego de ser emitido al aire, va a formar parte de los Face. Para que lo puedas compartir, para que puedas tomar las notas que te sean útiles y que, por supuesto, las puedas utilizar en tus páginas. ¿Por qué no? Claro, sí, que podés hacerlo. Tranqueras al Mundo o Anita Murature. Allí vas a poder escucharnos. Y ahora vamos a hablar un poquitito de sustentabilidad. Sabés que siempre tenemos un espacio dedicado a devolverle a la Tierra un poquito de todo aquello que le hemos sacado, todo lo que le hemos arrebatado, lo que hemos cambiado, lo que hemos perjudicado. Y cuando miramos lo que hemos hecho, nos preguntamos, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? Nada, volvemos a empezar. Pero bien. Tratamos de aprender, tratamos de asesorarnos, tratamos de escuchar, de leer. De compartir este tipo de notas y de ir contagiándonos de las buenas acciones que pueden hacer que logremos una mejor calidad de vida justamente para, no solamente para las generaciones que vengan atrás. Porque cuando te dicen de cuidar el medio ambiente, te dicen, pensá en tus hijos. Yo te diría, pensá en vos primero. Porque si no pensamos en nosotros, no va a haber hijos, no va a haber nietos que puedan disfrutar de estos maravillosos espacios que tenemos. Te quiero contar que científicos del CONICET y de la UBA estudian un nuevo tratamiento para el control de patógenos en semillas de soja que permite reducir el impacto ambiental. Esto es una muy buena noticia a día de cuenta de que parece que todo lo que tiene que ver con el campo está como dañando y demasiado el medio ambiente. o por lo menos algunos organismos están haciendo hincapié en ello. Así que una buena noticia para reducir el impacto ambiental. Tomamos contacto con Karina Balestrace. Ella es investigadora independiente del CONICET en el Instituto de Investigaciones en Biociencias Agrícolas y Ambientales y profesora adjunta de la Cátedra de Bioquímica de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Karina, muchísimas gracias por tu tiempo. Bienvenida aquí a Tranqueras al Mundo. Ana Muraturi te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto. Muy bien. Bienvenida. Muchísimas gracias por tu tiempo. No, por favor. Contanos un poquitito acerca de este trabajo. La verdad que es una buena noticia para un sector que está tan implicado te diría en el mal desempeño o en el mal en el descuido vamos a decir así del medio ambiente. Sí, nosotros lo que hicimos o buscamos con este trabajo es sumar un aporte un granito de arena para justamente mejorar la calidad no solo de los cultivos sino también buscar el menor impacto ambiental. Así que cuando nos surge esta posibilidad nosotros somos un grupo que está formado no solo por socio bioquímica y somos ingenieros físicos y de esta unión surge la posibilidad de utilizar un medio físico para poder mejorar mejorar la calidad de las semillas sin el agregado de justamente fungicidas o pesticidas de esta forma y todo químico que se reduce en el tratamiento del curado de las semillas es un químico menos que en definitiva se deposita en el suelo va a parar el agua y todo todo eso disminuye el impacto ambiental así que nuestro trabajo se focaliza de esa manera. Bien ¿y cómo fue este desarrollo? porque se focaliza de esta manera pero ¿cómo empieza a pedido de qué o qué fue lo que ustedes tuvieron en cuenta a la hora de empezar este trabajo? Mira con nosotros yo trabajo desde siempre con plantas de soja estrés oxidativo y este grupo de ingenieros de la Universidad Tecnológica de Venado Tuerto desarrollaron un sistema generador de plasmas fríos y juntos ideamos o empezamos a investigar con lo que yo estaba trabajando en ese momento que era infecciones fúngicas en semillas de soja a raíz de esa conjunción ellos tenían este desarrollo de plasma y nosotros teníamos la experticidad de estar estudiando enfermedades en semillas de soja es que decidimos probar a ver cuál era el efecto probar diferentes tratamientos fueron digamos dos años de hacer ensayos y hasta que logramos con la ayuda en el 2015 pudimos tener la colaboración a través del premio BATEC para poder lograr hacer un prototipo que nos permitió salir un poco del laboratorio tener una escala mayor una escala intermedia y poder avanzar en los resultados así que la verdad es que surge de dos mundos que se juntan tratando de encontrar una solución al curado de las semillas claro 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 sí porque básicamente es tratar de evitar o de mejorar justamente la calidad de las semillas ante el ataque de distintos hongos que son patógenos que las atacan empezamos trabajando con dos de los hongos más importantes o los que más recurrencia y daño producen que una es fusarium y el otro es el complejo de aporte Fomopsis son hongos que no son de infección superficial sino que están dentro de la semilla o sea que era un desafío aún mayor porque no solo teníamos que esterilizar si querés la semilla por fuera sino que entrar lograr entrar a la semilla y no producirle un daño todavía evaluar si su poder es feminativo su vigor seguía intacto y la verdad que nos llevamos la sorpresa que no solo controlábamos el desarrollo del hongo sino que también incrementábamos el poder germinativo y el vigor de las mismas nosotros hoy ya estamos con ensayos de mayor escala evaluando rendimiento y la verdad es que esta tecnología nos sorprende gratamente día a día con el con la medida vamos avanzando con el trabajo el fusarium ataca gravemente al trigo también se podrá también trabajar sobre la semilla de trigo o solamente es para soja no no seguramente nosotros ya te digo arrancamos por soja porque era lo que en el momento que surge esta colaboración era lo mi experiencia claro estabas en ese tema estabas puesta ahí digamos contábamos con las semillas pero sí de hecho yo tengo pedido digamos en vigencia un subsidio uva que está destinado a trigo hoy por hoy estamos trabajando con otra investigadora sobre el control de plagas así que plagas por ejemplo de como control de insectos así que la verdad que una vez que hemos logrado este prototipo las aplicaciones son muy diversas y se nos abren muchas posibilidades y la verdad que todas las pruebas que hemos hecho de frutos y diferentes digamos la variabilidad de muestras siempre la respuesta es positiva del efecto del plasma sobre ella el plasma a ver acá dice la información es un gas al que se le ha entregado energía a través de descargas eléctricas sí después viene toda una explicación que no entiendo de ninguna manera y creo que nadie va a entender pero básicamente me quedo con esto porque cuando uno piensa en plasma piensa por lo menos yo pienso en sangre pienso en el plasma del sanguíneo pienso en eso y me parece que no tiene nada que ver pensé dije pasarán las semillas por sangre y dije no me parece que esto no tiene que ser así contaba un poquitito a ver vamos a bajarlo a la tierra básicamente ¿por qué te lo pregunto? porque después va a venir la pregunta siguiente que es esto es imposible de llevar a cabo por distintas empresas aquí en Argentina por los costos se puede reducir es muy caro hay que crear máquinas especiales primero cuéntanos cómo viene qué es este plasma mira el plasma es como yo muchas veces lo explico de la forma más sencilla es un estado de la materia nosotros generalmente estábamos acostumbrados a hablar de estados líquidos sólidos y gaseosos y esto es darle un poquito más de energía a lo que es un gas y generamos un estado de plasma el estado de plasma lo encontramos hoy por hoy digamos estamos rodeados de plasma y no nos damos cuenta el sol es un plasma un tubo genera plasma es digamos si vos te lo querés imaginar o te lo podés imaginar es como una luz que obviamente está compuesto dependerá del gas que lo genere por diferentes guiones que se generan que son en su conjunto lo que produce el control del patógeno o la mejora del poder germinativo y del vigor pero básicamente si vos te lo querés imaginar imagínate como una radiación una luz bien muy bien y ahora el costo es costoso esto si una empresa primero habría que patentarlo me parece estaría bueno crear una patente nacional y no esperar que una empresa extranjera sea dueña de esta tecnología si ya vamos en camino ya acompañados por el CONICEL por la UBA y UBATEC ya se presentaron los papeles están digamos en proceso de evaluación sí fue lo primero que todas las instituciones y la UTN también nos aconsejaron y eso ya digamos está en marcha pero bueno tiene sus pasos y sus trámites que bueno todavía no que valdrán la pena está bien viste como es acá acá todo todo es lento no sé por qué pero las cosas que tienen que dar buen resultado son lentas una vez que logremos todo esto si una empresa está interesada digamos en este sistema ¿es algo muy caro de implementar? mira nosotros el prototipo que hicimos que es a escala intermedia como te decía que tiene digamos una velocidad de procesado de 100 kilos por hora lo hicimos en el 2015 con un presupuesto de 200 mil pesos hoy por hoy hablando con los ingenieros ese prototipo que nosotros tenemos se puede digamos ensamblar varios de estas unidades y podrían ser perfectamente las que se puedan utilizar en una semillera a gran escala mucho digamos a mayor escala así que por las evaluaciones económicas que se hicieron no es mi área y escapa totalmente pero las proyecciones es que no es una tecnología cara el consumo de energía es semejante o el consumo de una heladera ahí hay que hablar con Aranguren porque eso ya es otro precio no hablemos de la energía en este momento pero digo el costo-beneficio es obviamente que conviene no es conveniente te estás hablando de un precio que sí, sí creemos que sí que digamos pensando en el uso de fungicidas en nuestro caso ahora con lo que estamos trabajando reemplazarlo por una tecnología que haga que digamos el impacto ambiental disminuye eso digamos compensa cualquier otro otro gasto y sabiendo que no es una tecnología cara claro y el impacto ambiental digamos que disminuye el mal impacto ambiental disminuye porque no se utilizarían anti bueno todo tipo de químicos en la semilla o sea no sería necesario de pronto tener una semilla ya con distintos venenos antes de sembrarla exactamente reduciríamos ese paso del curado de semilla entonces la semilla que se va a sembrar no tendría o disminuiría la presencia en sí de fungicidas por ejemplo entonces no quedarían restos en el suelo y con el riesgo de que eso como te decía hoy se extienda a las aguas y a la gente también que trabaja en los lugares que es muy peligroso y ahora decime el resultado brevemente a lo largo de la vida de la semilla porque la semilla va a germinar después queda expuesta digamos la plántula necesita luego la fumigación normal que recibe por ejemplo una plantación de soja que es que es bastante importante los ensayos que hicimos ahora nosotros estamos terminando un ensayo que se hizo en invernáculo en donde se hicieron pruebas con semillas que fueron tratadas con plasma y lo que vimos es que el desarrollo y la defensa que tiene la planta frente digamos durante el desarrollo comparada con semillas que fueron tratadas con fungicidas tiene un mejor desarrollo tiene un mayor rendimiento digamos las plantas son más vigorosas seguramente la planta va a estar mejor lo que nosotros vemos es que está mejor predispuesta a su desarrollo ahora si la planta digamos en ese periodo de desarrollo está atacada en ese momento por una infección fúngica bacteriana va a estar mejor predispuesta pero no va a quiere decir que va a estar digamos exenta exenta lo que hacemos lo que se logra es por lo menos reducir la contribución de agroquímicos en el curado después no podemos decir descartemos el control de digamos de pestes de hongos bacterias posterior porque no no depende de eso sino también va a depender de otros factores como es el factor climático la tierra y demás nosotros lo que podemos ver lo que vimos en este ensayo que es bastante grande es que la digamos bioquímicamente la planta está mejor preparada en cuanto al sistema de defensa antioxidante y todos los que fueron parámetros de biomasa de misma fijación biológica del nitrógeno cuando evaluamos todo lo que tenía que ver con el proceso de nodulación todos los parámetros dan un mayor rendimiento aún mejor que aquellas plantas que fueron tratadas con fujicida tradicional Karina ¿dónde se puede leer más de este trabajo? Mira nosotros estamos en este momento está en evaluación dos trabajos científicos estamos a la espera en revistas internacionales ambos estamos a la espera de la devolución de evaluación después la mayoría de las publicaciones que hicimos hasta el momento fueron de divulgación por el problema del patentamiento no podíamos digamos contar demasiado contar demasiado porque si no nos limitaba el tema de la divulgación una vez que con mucho cuidado se escribieron estos dos trabajos pero todavía no no digamos no no pueden contarlo abiertamente no podemos claro cuando sea el momento irán a la página del coniceto de la uva y me imagino que allí van a poder encontrar más información sí sí seguro igualmente si cualquier digamos si alguien quiere consultarnos algo sobre la metodología están los mails en el conicet o en la página de la uva disponibles y obviamente aceptamos sugerencias y propuestas de trabajo digamos de muestras la verdad es que estamos muy contentos con la tecnología sabemos que puede dar mucho más que lo que todavía nos falta por evaluar seguramente encontraremos muchas más aplicaciones y la verdad es que bueno nada tenemos ganas de trabajar nada más qué bueno eso Karina hablando de trabajo te deseo un muy feliz día de trabajadoras a vos y a todo el equipo muchas gracias igualmente gracias y muchísimas gracias por este desarrollo no no la verdad a ustedes que nos den la posibilidad de que se conozca que la verdad es que nos ayuda un montón porque nos estimula nos permite contactarnos con otros investigadores o con la problemática real del campo que a veces uno estando en la facultad pierde las dimensiones es cierto es cierto Karina bueno puede ser que te empiecen a invitar a recorrer campos y vas a ver ahí la realidad te vas a encontrar alguna realidad que puede ser muchísimo más prometedora también para todos los desarrollos que seguramente tendrás en carpeta gracias no gracias a vos un beso grande hasta luego un beso hasta luego Karina Balestrace es investigadora independiente del CONICET justamente científicos del CONICET y de la UBA están estudiando este nuevo tratamiento para el control de patógenos en semillas de soja que puede extenderse también a otras semillas y que permite reducir el impacto ambiental amor y dulzura fuerza y coraje cuatro puntos cardinales con los que navegan por calles y ciudades sin saber de nombre nunca está perdido siempre está ubicado donde estás en cuenta amor y dulzura fuerza y coraje cuatro puntos cardinales con los que navegan y cuando se pierde porque siente miedo olvida el pasado no piensa en futuro y eso es suficiente no hay ni de nadie nunca ambición o nada no debe obediencia a ninguno no hay ni de nadie nunca ambición o nada no debe obediencia a ninguno no hay ni de nadie no hay ni de nadie y eso es suficiente ¡Suscríbete al canal! Con toda la información, para que estés al día y para que ya empieces a armar tu agenda de otoño. Cómo me gusta el otoño, cómo me gusta salir al campo en otoño. No hay cosa que me guste más, aunque llueva, que haga un poco más de frío, aunque haya más humedad. Es otra, no sé, tiene no sé qué, ¿no? Es lindo. Y se viene una de las muestras más importantes de la República Argentina y del mundo. Y del mundo, porque la verdad es que cada vez nos miran más, cada vez nos visitan más. Y estamos, como siempre, proponiendo un nuevo estilo. Un nuevo estilo aquí en la República Argentina que tiene que ver con poder mostrar y poder dar lo mejor nuestro. Y juntarnos con otros países que quizá tengan el poder económico y quizá tengan también la relevancia para poder llevar adelante muchos desarrollos. Creo que estamos empezando a entender esto de trabajar en equipo, no solamente aquí adentro, sino también afuera. Y esto también va a ser parte de lo que se va a vivir en Agroactiva. Esta muestra que se lleva a cabo del 6 al 9 de junio en el establecimiento ubicado en la intersección de la autopista Rosario Córdoba y la Ruta Nacional 178 en Armstrong, en la provincia de Santa Fe. Bueno, es el predio, el mismo, de la última edición, donde la muestra tuvo una concurrencia masiva de público y gran satisfacción de los expositores. Y además, además siguen con nuevas propuestas para este año. Por eso, ya estamos en contacto con Emanuel Antunes Klerk, el es jefe de prensa y comunicación de Agroactiva, a quien le damos la bienvenida aquí en Tranquilas el Mundo. Emanuel, Ana Muratulia te saluda como cada año. Muchísimas gracias por tu tiempo y por traernos una edición más de Agroactiva aquí a la radio. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Muy buenas. Bueno, un placer tenerte aquí con nosotros. Y me imagino que estás como loco, programa tras programa, difundiendo esta muestra que es tan importante, no solamente para aquellos que vayan a participar, sino también para todo el país y para todo el mundo. Porque están apostando, como siempre, a nuevas oportunidades, no solamente para el comercio interno, sino el externo. Tuve la oportunidad de estar allí en el encuentro que hicieron con los diplomáticos de distintos países para invitarlos también a formar parte de Agroactiva. Pero nos contarás vos más exactamente qué es lo que propone esta edición 2018. Sí, el proceso de internacionalización de la feria es en lo que estamos trabajando para esta edición, que quizás sea algo que el productor, el visitante, no vaya a notar demasiado, pero que sirve mucho para la exposición y también principalmente para los expositores. Para el público vamos a presentar nuevamente una gran feria con casi 700 expositores entre directos e indirectos, por supuesto todos los rubros relacionados al sector agropecuario, los distintos sectores como ganadería, aviación agrícola, las dinámicas, y lo que ya sabe el hombre de campo que encuentra desde hace 23 ediciones en Agroactiva. 23 ediciones que no es poco en un país que ha pasado por muchísimas etapas en todos estos años y que además está viviendo una situación que, bueno, estuvo muy cercana a grandes desastres con excesos hídricos, con sequías y ahora otra vez con excesos hídricos. O sea, estamos pasando, climatológicamente hablando, una etapa bastante complicada en este año, pero no por ello tenemos que dejar de perfilarnos y de proyectarnos en lo que va a ser la campaña que viene. No, seguro sabemos que no es el mejor año para el sector agropecuario, pero vos bien lo describías, Agroactiva lleva con esta 24 ediciones de manera ininterrumpida, y al igual que el sector agropecuario y que el país en general ha transitado por vaivenes políticos, sociales, económicos, climáticos, y siempre en el mes de junio se ha presentado como una herramienta de encuentro para el sector agropecuario, y esa decisión empresarial, incluso riesgosa en algunas ediciones como en el 99, en 2001, en 2009, de no discontinuar la feria, ha generado un compromiso y una fidelidad de parte de los expositores y del público, que hacen que cada año, más allá del contexto, siempre el expositor quiera estar, por supuesto, porque la muestra le da resultados, y que el productor se haga un lugarcito en su agenda en el mes de junio para visitar en familia, para tomar contacto con las últimas tecnologías, para estar actualizado, para pasarla bien, y dependiendo del año y de cómo haya sido el rendimiento económico, hacer algún negocio. Claro, ustedes ya tuvieron el primer sorteo de los stands, contame un poquitito cómo fue la concurrencia, y qué es, a ver, lo que tienen para ofrecer también a aquellos que pronto están escuchando y dicen, yo tengo una empresa, me gustaría darle visibilidad cómo sucede por ahí en muchas muestras, en donde la gente no se anima porque cree que esto es inaccesible, que es muy costoso, que moverse incluso puede llegar a ser algo prohibitivo. Sí, tuvimos el primer sorteo de stands, que para los expositores que adquirieron los lotes de 300 metros en adelante, o sea, los más grandes, en mayo vamos a tener el segundo, para los que compraron 150 metros al aire libre y los stands interiores. Hubo más de 500 personas, entre expositores, medios y autoridades, en la cena que hicimos conjunto con el sorteo de stands en Rosario la semana pasada. El plano de la muestra es el mismo del año anterior, que ya de por sí es muy grande, que ofrece una enorme cantidad de atractivos y de actividades para el público, y para las empresas la vigencia de la muestra, la necesidad o el deseo de estar de las marcas más importantes de maquinaria agrícola, automotrices, semillas, y otros rubros relacionados al agro. En cada edición refleja que la exposición le da resultados, sin lugar a dudas. Nosotros vamos a estar de ahora en más comunicándonos con distintos expositores que ya sabemos tienen confirmada su presencia allí en Agroactiva para ir contándole a todos los oyentes y para que esto vaya volcando por todo el país, para que todos estén al tanto de esta muestra que se lleva a cabo nuevamente en el mismo sitio allí, del 6 al 9 de junio. Pero también te quiero agradecer muchísimo la diferencia que han tenido ustedes para todos nuestros oyentes, para todo el público en general, con la posibilidad de poder sortear entradas. Así que esto también hace mucho más llevadero a la familia, sobre todo poder acercarse a esta mega muestra. Sí, es una modalidad que tiene Agroactiva desde hace varios años, que no solo resignamos la boletería, sino que hacemos una inversión muy grande para que el público no tenga que pagar la entrada cuando llega, porque si bien la entrada tiene un costo de 200 pesos, así como vos bien decís, a todos los medios con los que tenemos relación le dimos entradas para que puedan regalar. También en más de 5.000 negocios relacionados al agro, como acopio, agronomía, veterinarias, consignores de maquinaria agrícola de todo el país, hay entradas gratuitas para que el público pueda retirar. E incluso en nuestra página web tienen que entrar, descargar la entrada, la pueden imprimir las veces que quieran y con eso no van a tener que pagarla al llegar. Así que por eso nosotros siempre decimos que el pago de entrada es realmente el que quiere. www.agroactiva.com se llevará a cabo de 6 al 9 de junio, allí en la intersección de la Autopista Rosario Córdoba y la Ruta Nacional número 178 en Armstrong, provincia de Santa Fe, esta muestra que realmente no te la tenés que perder. Muchísimas gracias, Emanuel. Te mando un abrazo enorme. Y bueno, seguiremos contactándonos con todos los que participen de esta muestra. Ana, muchísimas gracias a ustedes y nos estaremos viendo. Un beso. Hasta luego. Emanuel Antunes Clerc, el jefe de prensa y comunicación de Agroactiva. Si vos querés tu entrada, te la bajás, www.agroactiva.com. Y si no, nos manda su mensaje a nosotros a través de nuestras páginas Tranqueras al Mundo o Anita Murature y tenés tu entrada para disfrutar de Agroactiva. Gracias a todos por habernos acompañado. Un beso enorme y buen fin de semana. Esto fue Tranqueras al Mundo. Auspiciaron este programa. Auspicia Banco Provincia. Una super ciudad se está construyendo en el campo. Para recibir a cientos de máquinas en acción y miles de visitantes del país y del mundo. Agroactiva. La super muestra ya toca tierra. Ahora 6 al 9 de junio. Armstrong. Santa Fe. El equipamiento de seguridad que trae el nuevo Fiat Argo te hace sentir tan seguro como cuando andabas en la bici con rueditas. Con tu viejo a tus espaldas impulsándote, obvio. Linda época con mi viejo. El nuevo Fiat Argo. Agroactiva. Sal prend Kισ�. Una super muestra. Claro que sus espaldas impulsándose. ¡Sal argo.